Fernando, al día a día no solamente le pasa a estas personas conocidas, sino que la infidelidad es muy frecuente en nuestro país. Yo creo que en la humanidad ocurre, no vamos a justificarla, tampoco pienso que debemos apedrear a quienes pasan por este trance, pero hay que analizar también aquí las relaciones de pareja, el matrimonio, una relación de pareja es un compromiso. Yo creo que las sentaciones existen, están ahí para cualquiera. Aquí ya depende de las decisiones que cada uno de los integrantes de la pareja toma a la hora de realizar sus actos. Porque no se miden las consecuencias de esos actos. Vamos a evaluar eso, ¿qué te parece, Fernando, con la señora Liuba Ulloa? Ella es psicóloga, está con nosotros allí, la vemos en ventanas informativas que vamos a abrir de inmediato para ver un poco de por qué se da este tipo de situaciones y cómo manejarlas en el ambiente público. Por ejemplo, cuando ya todo el mundo se enteró, se dio cuenta, cómo haces para sanar esa herida, si es que se puede sanar o no. ¿Cómo está usted, licenciada Liuba? Muy buenos días, bienvenida a Matinal. Muy buenos días. Bueno, para empezar, la pregunta es, ¿por qué se da la infidelidad? La infidelidad puede darse por diversos motivos. Uno de ellos es la falta de amor propio, los valores y, sobre todo, la falta de autocontrol. Quiere decir que la persona a veces no puede controlarse a sí misma ante una situación de tentación, como lo dirían muchas personas. Claro, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, allí, para que se dé una infidelidad, según usted, licenciada Ulloa, pues hay un problema de pareja. Hay un problema que ya está, pues, muy fuerte, ¿no? Y que explota de esta manera. Bueno, pues, gracias de diferentes, digamos, razones, hay unos que pueden pasar por, digamos, justo en un quiebre en la pareja, una relación que no está yendo tan bien. Hay otros, incluso, de que la relación puede estar muy bien, la relación puede estar perfecta y aún así se preguntan, ¿no? ¿Qué hice mal yo? ¿Por qué la persona tomó tal decisión? Y es que, en realidad, aquí hay un dato curioso de que a veces suele darse en personas que tienen déficit de atención, porque a estas personas a veces se agrega menos serotonina de lo normal. La serotonina es un neurotransmisor que es lo que nos ayuda a tener más felicidad, a sentimientos más felices o constantemente más emocionados, por así decirlo. Y, entonces, voy a dar un ejemplo, digamos, a nivel cerebral. ¿Qué pasa, digamos, cuando una persona conoce a una persona nueva? Se emociona en el momento y se agrega dopamina y serotonina. Es como que se emociona, es la ilusión del momento, como dicen. Luego, a veces suele darse el mensaje de la persona, manda un mensaje de texto. La persona dice, me escribió, me escribió. Entonces, ahí nuevamente se agrega dopamina y serotonina. Y como se suele dar por tiempos, digamos, por latos de tiempo, digamos, pasa una hora. Nuevamente, la persona manda un mensaje y la persona nuevamente se agrega dopamina y serotonina. Eso hace que la persona tenga más interés en la otra persona. En cambio, ¿qué pasa cuando ya, digamos, se inicia una relación? Cuando ya eso se vuelve constante. Ya no se segrega tanta dopamina y serotonina como era al inicio, que era la ilusión. Entonces, la persona, digamos, como que ya se acostumbró, ya como que no le llama la atención y es como que ya no le toma tanta importancia porque ya es como que lo que espera venir, ¿no? Ah, ya sí, ahora me va a escribir. En cambio, ¿qué pasa si es que después de este lapso aparece otra persona? Y nuevamente le da la misma atención y de pronto la persona empieza a acelerar más dopamina, más serotonina al sentir una nueva emoción. Así que, en realidad, suele darse porque a veces las personas quieren buscar algo nuevo, nuevas experiencias, como le dicen algunas personas. Porque quieren sentir nuevamente esa emoción como la que sentían cuando estaban ilusionados. Y eso es por una inmadurez también, ¿no, doctora? Más felicidad. Ahora, aquí hay un tema de inmadurez, como dice Alicia, pero también aquí cuando ocurre esta exposición pública donde ha sido visto a nivel nacional, hay un daño también para la otra parte afectada, para la familia, para los hijos, para su entorno más cercano, ¿verdad? Sí, a veces, para la persona que ha sido infiel, el impacto más doloroso es para la persona afectada y para la familia. Porque ahí se da la decepción, como se dice, hay personas que dicen, yo lo tenía a esta persona en alto, ahora esta persona se me ha caído totalmente. E incluso para muchas personas que pueden pensar, ahora ya no existen personas fieles, ahora ya es difícil, digamos, mantener una relación. En realidad, el impacto psicológico para, digamos, para la persona afectada va a ir primero hacia la autoestima y preguntarse primero, ¿qué hice mal yo? Claro. Licenciado Ulloa, ¿se puede restablecer un matrimonio, ¿no?, después de una infidelidad y sobre todo así expuesta públicamente? Bien dicen, ¿no?, que Dios perdone el pecado, pero no el escándalo. Entonces, ¿se puede curar esa herida? Bueno, uno de los mitos maritales que dicen, una vez que hay una primera infidelidad, el matrimonio se acaba. En realidad, no es así. Hay muchas personas que pueden recuperar un matrimonio después de una infidelidad. Pero ahora, digamos, en el caso de una exposición pública, ahí hay un tema, digamos, de honor, de, digamos, de que la persona puede sentir vergüenza pública. Ahí como que eso lo dificulta aún más. Porque hay diferencias de cuando hay una infidelidad y solo se entera en el vínculo de la pareja. Pero, digamos, cuando es algo público, a veces puedes dar también con el ego de la persona. Digamos, como que sentirse señalado, o como muchas personas pueden juzgar al momento, ¿no? ¿Cómo puedes perdonar algo así? Entonces, como que ahí van a jugar varios factores en contra, digamos, sociales. Claro, ya bastante tienen con esa tercera en discordia. Hasta laborales. ¿Es cierto? Como para poder seguir escuchando lo que diga el resto. Es una decisión de pareja, finalmente, si decides perdonar o no esa infidelidad. Depende de los dos. No que el resto diga, pero ¿cómo vas a perdonar? Pero ¿cómo vas a seguir? Nadie debe meterse. La opinión de terceros sale sobrando. Y aquí, como bien ha dicho la doctora, hay un impacto. Y pues ya verán ellos cómo lo resuelven. Que es doloroso, es doloroso. Que nadie está libre. Yo creo que nadie está libre. Simplemente es que hay que trabajar, seguir apostando por la relación. Y si la relación ya no va más, pues es mejor retirarse, terminar bien antes de caer lamentablemente en este trance. Si es una persona pública, mayor aún. Así es. Bueno, vamos a cambiar de información.